El pasado 18 de febrero inició el Perú para Badminton Internacional 2020 con miras a los Juegos Paralímpicos Tokio 2020, por lo que los atletas del equipo peruano dejarán lo mejor de sí en el terreno, en contra de sus contrincantes de 32 países que llegaron a la ciudad capital de Lima para proyectar igualmente su destreza en el campo. Con motivo de esta competición, atletas y entrenadores de la nación sudamericana han redoblado sus esfuerzos para dar un triunfo a su país. Según indicó Víctor Campos, entrenador de la Federación Deportiva Peruana de Badminton, en este evento de talla mundial los participantes se presentan en fase de grupos, individual, doble y mixto de cada categoría para hacer frente a sus rivales del mundo. Bueno, aquí hemos encontrado, bueno, hemos tenido rivales muy fuertes, ¿no? Tenemos a los 4 o 5 números unos del mundo, ¿no? Los mejores del mundo de ranking mundial, los cuales están buscando una plaza para clasificar a las Olimpiadas de Tokio, ya que este es un campeonato importante, al igual que lo fue el antepenúltimo de Brasil. Por su parte, el atleta en la categoría WH2, Ronald Miranda, declaró que la preparación del equipo ha sido muy buena y que, aunque falta ir mejorando en algunos aspectos, siguen creciendo cada día. Para mí es una experiencia única, de verdad, porque como te dije anteriormente, han venido exponentes del para badminton mundial, de rankeados, de los primeros, del segundo, el primero en el ranking, en mi categoría, están acá y de las demás categorías también. En tanto, Jenny Ventosilla, también atleta en esta disciplina deportiva, expresó su satisfacción al poder participar en la competencia, la cual consideró de mucha importancia. Bueno, la importancia es poder competir con los más grandes del mundo, en este caso. Las categorías son bastante fuertes, todas las categorías, porque tenemos diferentes clasificaciones. El Perú para Badminton Internacional 2020 es uno de los últimos tres clasificatorios donde prácticamente se aseguran los cupos a los Juegos Paralímpicos Tokio 2020. Por esa razón, los mejores jugadores del mundo han asegurado su presencia en la capital peruana para este histórico torneo. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.